Esta ha sido una de las películas que más he disfrutado en las salas de cine en este 2022. Se llama El Menú y fue una agradable y deliciosa sorpresa. La película inicia como un episodio de Chef's Table, la serie documental de Netflix, dándole gran protagonismo al chef y sus platos que son obras de arte comestibles, pero luego cambia el tono y se convierte en un thriller tensionante con elementos de una sátira e incluso de terror psicológico. La trama se centra en un grupo de 12 comensales que se dan cita en un famoso restaurante de alta cocina llamado Hawthorne para disfrutar de las creaciones de su reconocido chef Julian Slovic, interpretado por Ralph Fiennes. La cena, sin embargo, se va transformando poco a poco en una experiencia cargada de tensión, peligro y verdades reveladas. Consejo, es mejor que no sepan nada más de la película, se sorprenderán. De hecho, si pueden evitar los trailers, mejor aún. A pesar del cambio de tono y una vez el giro es revelado, la película, a través de las intenciones del chef, mantiene una similitud con Chef's Table, lo difícil que es crear algo, exponer tu creación al mundo entero y ser sujeto a críticas, comentarios y las expectativas de los consumidores. Creo que la más reciente creación del chef Slovic dará mucho de qué hablar. El menú me mantuvo enganchado, se me pasó volando, es chistosa y estresante al mismo tiempo y cuenta con un par de actuaciones sólidas por parte de Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy, aunque a mí me encantó el papel de Nicholas Hoult. Les recomiendo mucho que vayan a degustar el menú, al cual le doy 4 estrellas de 5.